Bueno, vámonos para la Universidad Distrital, Comisión Nacional del Servicio Civil, INPEC. ¿Dónde aterrizamos dentro de estos tres escenarios, Mauricio? Yo creo que debemos aterrizar, Juan Pablo, en los encargados de adelantar la elaboración de las preguntas. O sea, esto es distrital, universidad. La universidad distrital, exactamente. Con la universidad distrital, porque ellos eran los encargados, finalmente, de este contrato, de realizar las preguntas, de también todo lo que tenía que ver con la evaluación de las cartillas, la logística para llevar a las diferentes ciudades estas cartillas para que las personas, los convocados, las respondieran. Fue en 12 ciudades, son cerca de 18 mil personas las que estaban esperando realizar este proceso de selección. Sin embargo, pues como ya lo advertimos, no se pudo realizar, se suspendió por fuerza mayor, no se supo cuál fue esa razón por la cual el operador, encargado de adelantar esta evaluación, no llevó las cartillas a los diferentes puntos. Nos dijeron por parte de la universidad distrital que no podían responder por algunos procesos que se están adelantando de investigaciones o se van a solicitar también unas investigaciones al respecto. Y no se respondió, fue de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Ellos dijeron, pues con su vocero, pues que definitivamente la responsabilidad era la universidad. Pues recordemos qué fue lo que nos dijo el vocero de la Comisión Nacional del Servicio Civil hace un par de días cuando presentamos esta denuncia aquí en Sigue la W. Ah, no tenemos el full. Es que yo veo aquí que dice full, pero bueno, supongo que no está el full. Esto fue lo que pasó y lo que le dijeron a los aspirantes en la puerta al día de la convocatoria. El domingo. Claro, con un detallito. Cuando tuvimos aquí al encargado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, ese veo que no lo tenemos, pero bueno, no importa. Estamos en Navidad, entonces estaremos tranquilos y felices. Lo que nos dijo es que a ellos les avisaron el día mismo de la prueba que no se iba a poder realizar por algún problema logístico, operativo. Pero la sorpresa, y por eso vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, es que creo yo, y usted me dirá, Andrea, si me equivoco, póngale cuidado a lo que nos van a contar, es que el problema logístico del operador les habría permitido suspender la prueba el sábado o el viernes o el jueves y no el domingo cuando ya todo el mundo estaba en los lugares convocados. No puede ser, porque eso sí aviva más la molestia y exalta más los ánimos y complica más todo. Si se hubiera hecho con más tiempo, pues se puede manejar. Y habla de negligencia en parte del contratista, que es la universidad distrital. Felipe, hemos cambiado el nombre de nuestro siguiente invitado, él nos lo ha pedido, pero nos va a contar algo que en realidad es indignante. Felipe, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y cuéntenos. Usted, dentro del proceso de estructuración o de desarrollo de estas pruebas que van a hacer para buscar, encontrar a los mejores aspirantes a ocupar unas vacantes en el INPEC, ¿qué rol juega o qué nos puede contar sobre lo que usted conoce? Bueno, en el desarrollo de esas pruebas, digamos que hay tres cargos muy importantes. Están los autores, los validadores, y los psicómetras, que son como los encargados de que estas preguntas se vayan haciendo. Los autores son los que hacen las preguntas y los validadores los que valían que las preguntas sean coherentes y que no sean de fácil respuesta. Yo soy validador, aunque hay validadores que son autores en otras preguntas y hay autores que en otras preguntas son validadores. Proceso cruzado. Y dentro de ese proceso, de redactar o de preparar las preguntas para este concurso o de validar las preguntas para este concurso, ¿usted qué sabe? ¿El concurso ya está listo o no está listo? No, para nada. Es más, estas semanas tenemos todavía preguntas que validar y es que en el proceso, pues hay varias etapas, ¿no? Está la construcción, la validación y luego hay una segunda y tercera validación. En algunas preguntas apenas estamos en la segunda validación. Es decir, convocaron el domingo pasado a unos aspirantes para una prueba o para un examen que no existe. Sí, exactamente. ¿Cómo le parece, Andrea? Sí, pero sí. Entonces ahora, ya vuelvo con usted, Felipe. Andrea, los señores de la Universidad Distrital o los señores de la Comisión Nacional del Servicio Civil podían haberle dicho a los convocados el sábado, el viernes, el jueves de la semana pasada que sencillamente no llegaran al examen porque es que este no se iba a realizar. Bueno, pues claro, debieron haberlo hecho y no esperar a que siguiera careciendo esa bola de nieve pero yo quisiera preguntarle a su invitado si usted nos puede confirmar entonces quiénes tenían conocimiento de todo esto porque hay quienes dicen a mí el operador no me avisó, esta otra persona no me avisó y todo es como que se echa la culpa pero usted nos puede aquí confirmar quiénes sabían eso que usted nos acaba de confirmar. Bueno, es que en principio nosotros no tenemos como comunicación directa con la Universidad Distrital así que nosotros tampoco sabíamos cuándo era la prueba realmente. Lo sabíamos porque estaba publicado por Internet pero ellos nunca nos han dicho como hay que tener las pruebas listas para tal día o tal fecha. Pero pues obviamente ellos que son quienes direccionan todo deben saber que no está listo nada. No está lista la prueba, no está lista las preguntas. Hablemos de ese contrato. Son 5.600 millones de pesos que se suscribió entre la Comisión Nacional de Servicio Civil y la Universidad Distrital. Ya usted sabe si por lo menos hubo una entrega de recursos porque si están incumpliendo este contrato y que se vence el próximo 31 de diciembre ¿qué va a pasar entonces? ¿Quién se quedó con los recursos? ¿Qué responde la Universidad Distrital o el IDEXUD que es a través de lo cual se está adelantando esta contratación? Bueno, pues yo creo que ese es el mayor problema que la Universidad Distrital no se pronuncia ni con los medios, ni con el INPEC, ni con los trabajadores porque a nosotros tampoco nos han dicho si nos van a pagar. Muchos de nosotros también estamos sin contrato. ¿Cómo así? O sea, a ustedes los tienen organizando una prueba que se debía haber realizado el domingo pasado o peor, aunque se había realizado en septiembre porque acuérdense que había una primera fecha en septiembre. Entonces los tienen armando una prueba pero ni siquiera los han contratado para armar esa prueba. Yo inicié con ellos en septiembre precisamente después del primer incumplimiento me contactaron por LinkedIn para ser validador pero me dijeron que el contrato se iba a hacer después que por ahora fuéramos haciendo las validaciones me pidieron los documentos a inicios de diciembre argumentando que ellos habían contratado un operador para hacer las contrataciones y les quedó mal pero que ahora las contrataciones las iban a hacer directamente en la universidad de escrita nosotros les enviamos los papeles a algunos les llegó el contrato por mi parte a mí no me ha llegado y ya después de que a uno les llegue el contrato tienen que pagar una póliza y después de eso le confirman si ya está contratado pero pues a muchos tampoco les han confirmado si ya están contratados ya pagaron la póliza y estamos como en ese limbo. Es que se suma una cosa a otra cosa a otra cosa es una vaina realmente absurda lo que estamos oyendo aquí porque además es la falsa promesa sobre la falsa promesa convocan a unos señores a hacer un examen que no está listo para decirlo hacemos en tres meses para que tampoco esté listo y en paralelo están contratando perdón están convocando a unas personas para que armen el examen pero ni siquiera los contratan a qué está jugando la universidad distrital a qué está jugando el INPEC a qué está jugando la Comisión Nacional del Servicio Civil Mauricio usted hace unos días cuando hicimos este tema convocó y buscó respuesta de la universidad distrital a hoy jueves siguen sin querer responder sin querer decir nada sobre este bochornoso hecho no señor no van a dar declaraciones dice el rector que por cláusula de confidencialidad no puede dar declaraciones al aire es un contrato público es una información pública ah recordemos que también el contrato yo les estaba pidiendo quién era el encargado de realizar porque ellos lo subcontrataron y dijeron a través del señor que nos atendió aquí nos dijo que se llamaba Colfuturo la empresa pero es un homónimo de Colfuturo la organización la otra organización de la organización Colfuturo que eso es de la organización Sarmiento Angulo exacto de las becas nos hicieron esa aclaración que se llama pero como así que hay una empresa que se llama igual a otra exacto en la Comisión Nacional del Servicio Civil me dijeron que se llama Colfuturo pero que es un homónimo de la otra organización Colfuturos si porque no pueden tener el mismo nombre Colfuturo empresarios y personal un apellido ahí en la cámara de comercio pero venga Felipe a usted lo contactan de la Universidad Distrital o lo contactan de esta empresa llamada Colfuturos o como se llame bueno me contacta un reclutado con un link que simplemente me dijo que era para validar unas preguntas de una prueba para para unos cargos del INPEC que era sobre mi carrera yo soy ingeniero mecánico regresado de la Universidad Distrital y pues digamos que yo acepto y ya ahí empezamos como el proceso de validación ya luego ese reclutador que lo contacta usted a través de LinkedIn se identifica como de la Universidad Distrital o no le dice para quién trabaja no en principio no me dicen para quién para quién trabajamos ya luego por el problema de que a veces les queda mal el 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 contratista que iba a hacer los contratos ellos mismos dicen como que son la Universidad Distrital y que ellos van a hacer ahora el proceso de contratación Óyeme y él esta persona este reclutador digámoslo así los contactó lo contactó usted primero por LinkedIn pero tiene alguna otra forma de de hablar con él ya sea a través de un teléfono ya sea a través de de un WhatsApp ya sea un correo electrónico distinto a a los mensajes de LinkedIn Sí luego yo también trabajo para él validando para las pruebas de y me di cuenta que él también estaba en ese chat que tenemos como de a nivel Bogotá de de los que trabajamos y él también había preguntado por ese chat quien quisiera trabajar en eso así que ahí está el número también Usted dice que está desde septiembre con este proceso con este proyecto ¿Quién le ha pagado usted? ¿La Universidad Distrital? ¿Otra empresa? ¿Quién le ha girado directamente los pagos que le han hecho hasta este momento? No, es que O sea es que ellos decían que como era un contrato con el Estado y como esto se demora siempre bastante hasta que no termináramos el proceso no nos iban a pagar nada entonces hasta el momento llevamos trabajando gratis pues todo ese tiempo pero pues por mi lado pues era muy sencillo porque yo soy solo validador y trabajo por ahí una o dos veces a la semana con algunas preguntas hay algunos autores que están trabajando con ellos desde febrero desde enero y aún no les han pagado a ellos y es más complicado porque tienen un contrato un poco más de tiempo pues de más tiempo pues es más si no estoy mal en algunas conversaciones que teníamos con ellos en el proceso de validación decían que ya no iban a trabajar más o que no nos resolvían el problema del contrato por eso ellos también han tenido demoras mucha gente ha dejado de trabajar porque no les pagan no les solucionan en realidad terrible lo que usted nos está contando vergonzoso Felipe muchas gracias por estar con nosotros en sigue la W y vamos a insistir con la universidad distrital no es posible que esté pasando algo así de razones uno entiende el video cuando todo el mundo está afuera ya empieza a gritar a reclamar y la señora dice no son los únicos que están molestos pero hay una confusión y no repitamos ese video ese video o sea es la postal que es esto para que tengamos claridad todos vuelvo y digo de antemano pido excusas no crean que son los únicos molestos como comisión estoy tratando de cargar porque también estoy muy molesta estamos todos muy molestos que por culpa de un operador que no nos está dando las garantías que existimos nos vemos en esta penosa situación creo que para mí no es nada fácil venir a decirles porque yo también he sido aspirante y de verdad son molestas es más es la primera vez que nos sucede esto si entendemos su molestia la entendemos claramente la comisión está poniendo aquí la cara y la comisión va a colocar en su página como siempre lo hacemos a través de los avisos informativos se les va a explicar qué es lo que está pasando vamos nosotros tomamos la sanción pues ahí está por el momento yo no sé venga métase Andrea a la página de la comisión a ver ellos que han subido porque es que yo creo que la comisión que bien nos podría haber dicho la verdad cuando tuvo su delegado a quien sigue la W no nos contó todo el cuento yo creo y mire usted que nos tocó a nosotros seguir recabando información para empezar a descubrir y seguir la pita de lo que está pasando aquí y es que esto sí efectivamente no es culpa de la comisión es culpa de un operador que contrató a la comisión que se llama universidad distrital que subcontrató a otro que ahora le está incumpliendo pero no solamente le está incumpliendo es que no existen los exámenes porque no los han terminado de hacer no existen los exámenes sino que además ni siquiera le han pagado a la gente que contrataron para hacer los exámenes ¿qué dice la comisión Andrea? bueno pues primero sorprende porque hay un aviso grande donde dice informa la comisión que estamos presentando dificultades técnicas en nuestros canales de atención estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible pues primera dificultad porque quien intenta comunicarse con ellos ellos reconocen que tienen ahí un problema de comunicación y dice solamente es el comunicado del 18 de diciembre de 2022 donde dice aplazamiento de pruebas escritas sin PEC administrativos por inconvenientes logísticos atribuibles al operador básicamente son tres párrafos dos párrafos donde dice debido a dificultades que no garantiza las condiciones logísticas de calidad exigidas al operador Universidad Francisco José de Caldas la comisión toma esta determinación de se permite informar que por inconvenientes logísticos se ha visto obligado a aplazar la aplicación de las pruebas escritas para la convocatoria en PEC que se realiza en el día de hoy 18 de diciembre en 12 ciudades del país y ahí reiteran que fue por el operador entendemos los inconvenientes que esta situación inesperada pueda crear y trabajaremos para que esta se supere prontamente pudiendo dar continuidad a esta etapa del concurso de mérito pero muy escueto dice simplemente que se canceló pero no han vuelto a decir nada más no hay más actualizaciones hasta el momento tenemos que ubicar esta empresa ¿quién será? Colfuturos pero si es Colfuturos pues eso fue lo que nos dijo el funcionario aquí a nosotros pero se llama Colfuturos con ese no sin ese Colfuturos dijo él no porque es que es que no creo que sea bueno vamos a seguir indagando porque es que no puede ser que jueguen de esta forma además con la ilusión de unos colombianos que buscan entrar a ocupar un cargo dentro de una entidad pública para eso tiene que ser un concurso en fin hacemos bueno nuestra debida pausa porque mañana es viernes viernes y mañana viernes vamos a estar con ustedes desde las 12 del medio hablando de un tema muy interesante que luego les vamos a revelar de qué es pero muy interesante pero le doy una pista es de educación la urgencia mayor que tiene este país educación tendremos muy buenos invitados ¿para qué les digo? mañana a las 12 nos vemos Andrea sí a las 12 del mediodía en la radio donde ustedes puedan sintonizarnos y también a través de YouTube en W Radio Colombia y Paola a la una aquí estaremos aquí en Sigue la W Digital Juan Pablo vamos a estar hablando mañana del hambre del hambre de esa estrategia del gobierno para combatir el hambre en Colombia les vamos a tener también una invitada muy especial así que conéctense mañana a la una de la tarde mañana tenemos un menú delicioso casi que menú navideño así que ustedes muchas gracias mañana a las 12 aquí sigue la W aquí sigue la W ¡Gracias! ¡Gracias!